¿Qué tal familia Natura? Nos encontramos ya en ciclo 6 Natura México Vamos a ver las ganancias Las oportunidades que tenemos de venta En este ciclo que es uno de los más importantes Y es el ciclo 6 dedicado A las mamás Para ello nos vamos a apoyar de la consultoría digital Que ya estamos viendo aquí Y bueno, vamos a comenzar Recuerden el pedido básico y mínimo Ya saben cuál es la mecánica Por supuesto también No se pierdan aquí El testimonio de nuestros líderes En este caso de María Anaí Ahí lo pueden leer Como les decía Ya estamos en ciclo 6 Es el más importante O de los dos Más importantes junto con el de Navidad Así que bueno, ahorita es un buen momento para Generar ingresos con esta increíble Campaña Aquí están todas las opciones Como pueden ver Se podrían generar Hasta más de 10 mil pesos Con Las oportunidades que se abren En este Ciclo 6 Vemos aquí 10% de descuento adicional Durante los 7 primeros días del ciclo Por lo que fíjense aquí tenemos Lo que es el hidratante labial Castaña Y la pulpa hidratante Con un 45% de descuento Por eso regalé yo Este kit Quedaría en 199 Ahí está Es una promoción limitada solamente Con este código Ajá En el caso de este kit Y así con los que Pueden ver en la consultoría Son descuentos Únicamente para líderes Consultoras o consultores Este me parece muy bueno De 40% Al igual que este kit De castaña Otra oportunidad Como es costumbre Aquí en Natura Cuando Ya nos acercamos A ciclo 6 Es precisamente Que se abren las franjas Sin importar En el color En el que nos encontremos Sin importar El nivel Simplemente Se activan Por el monto Que estemos vendiendo Accedemos A más premios Así de sencillo Es como funciona Aunque bueno También se hicieron Algunos cambios Muy buenos Como por ejemplo La franja de oro Digamos que Ante el comillas Se transforma En Zafiro Cuando ya Rebasamos el monto De 6600 Y ya Nos mandarían Los regalos De Zafiro Aunque nos Deamos ese color O ese nivel De Zafiro Simplemente Es en base Al monto Y lo mismo Aplica aquí Por ejemplo Vamos a ver Aquí En este Que está en medio Incresa un pedido De 6600 Y gana Hasta 7444 Lo que nos llevaría A ganar Aquí Un maquillaje Una Humor Meo Primeiro Más aparte Este kit De productos Que vemos aquí Vemos aquí Humor Liberta Un limpiador Cronos Me parece Y una pulpa De manos Así como La crema Nube De todo día Lavanda Manzanilla Y otro producto Que está También Aquí Que me parece Que es una Máscara Aquí se cansa A ver Y así Sucesivamente Ya no estamos Limitados Por el color Si no solamente Al aumentar Nuestro monto De ventas Ganamos más Regalillos Como podemos ver Aquí En el último Caso sería Un pedido De 30 mil Se podrían Generar Hasta 17 mil Pesos En este Ciclo 6 Que eso Equivardría A todos los Regalos Que vemos Aquí en Pantalla Y estos Que son Exclusivos De este Nivel Que sería Omen Corallo Y la crema Antiarrugas Para hombre De Omen Así que Digamos Que eso Es lo más Destacable En este Ciclo 6 Los Premios De franjas Se abren A todos Los niveles Solamente Debemos Tener en cuenta El monto Que estamos Vendiendo Es así de sencillo Y bueno Como les decía Es una Excelente oportunidad Para generar Más ingresos Justamente En un ciclo Que es dedicado A las mamás Uno de los Más Más Importantes Que hay A lo largo De Cada año Muestra De aprecio 8 de cada 10 personas Regalan Para el día O por el día De las mamás Esto es Muy importante Este dato Y lo que más Regalan Son perfumes Cosméticos Cremas faciales Incluso También un pequeño Detallito Como una crema Corporal La pulpa De manos También es muy Muy regalada En estas fechas Obviamente De la marca Natura De la que estamos Hablando en este Momento Por supuesto Y ahí vemos Más Datos Importantes Para esta fecha Los elegidos En este caso Para el día De las mamás Es El nicho O el sector De la perfumería Y el cuidado Del rostro Cuidados Hidratantes Antiharrugas Y también Para cuidar La piel Del rostro De los rayos UV Son De los más Regalados Como vemos aquí Bien En este ciclo Todos los inicios Ganan Ingresa Un pedido De 1350 O más Y llévate Un increíble Kit de manos Totalmente gratis Exclusivos Para este ciclo Como vemos aquí Dos pompitas De manos Y lo que sería La crema Para uñas Y cutículas También de castaña Ahora bien Aquí tenemos Otro regalo Exclusivo Para este ciclo 6 Ingresa Un pedido De 12400 O más Y accede A un regalo Exclusivo Ciclo 6 Es un ciclo Estratégico Y tenemos Un producto Exclusivo Para ti Para que disfrutes De una de nuestras Tres marcas De Natura And Company La cual es Por supuesto De Body Shop Este tiene un valor De 675 Es un regalo Sorpresa Porque no lo podemos Ver aquí Ingresando Un segundo pedido Ganas más Si ingresas Un segundo pedido Durante este ciclo Te llevarías Te llevarías una ganancia De 441 Que es el equivalente A este kit De todo día Ecos Y aquí están Los productos Que serían De regalo Al ingresar El segundo pedido Todo día Crema notativa Para manos Andirova No No sería esta Perdón De almendra Y jabuticaba Perdón Mora Mora roja Perdón Aquí me Me confundí un poquito Pero es Mora Y jabuticaba Vale Ahora si Aquí tenemos La pulpa hidratante De Ecos Andirova Que esta Casi no la vemos Esta me agrada Mucho Y ahorita En ciclo 6 Se vuelve a presentar Una gran opción Y Todo día Desodorante Transpirante Rolón Con propiedades Aclaradoras Para llevarte Los premios Del segundo pedido Aquí también Anota Es necesario Realizar un pedido Con un valor mínimo De 1000 pesos Y además El primer pedido Del ciclo Debe Haber sido Aprobado Vale Entonces Aquí hay otras dos oportunidades De generar Más ingresos A través Por ejemplo Ya sea del Monto De 12.400 O bien Ingresando Otro pedido De por lo menos Que sea 1000 pesos Como vemos Aquí en la En la descripción O en las Las notas Que están aquí A pie de Página Es un monto Realmente Muy fácil De alcanzar Y bueno Con eso Cubrimos Básicamente Los regalos Que tendríamos Al vender Nuestros Queridos Productos De Natura Nuestros productos Que ahorita Van a ser Muy buscados Para regalar A mamá Ya estamos Adelantando Esta fecha Desde mucho antes Y esto se acostumbra Para ir Pues generando Interés También ya Ir anotando Nuestros pedidos Por supuesto Y sobre todo Pues ver Las posibilidades De ganancia Que tenemos Aquí Aquí está Entonces Las oportunidades Que hay Con Natura Para este ciclo 6 Para este mismo Va a haber Un lanzamiento En Lumina Es un nuevo Sistema de tratamiento Brillo Y protección Del color Una combinación De activos Que protegen Y revitalizan El cabello Para un color Radiante Y brillo intenso Desde la primera Aplicación Bueno Esto es para Cabello teñido Recuerdenlo Cuenta con Shampoo normal El acondicionador La máscara De blindaje Para sellar El color Brillo Y también Este tratamiento Antidecoloración Este está presentado En forma de spray Muy práctico Vamos a hablar Más de este lanzamiento Ya cuando toquemos Precisamente El video De momento virtual Siguiendo En ese tenor De los lanzamientos Para este ciclo Tampoco podemos Dejar pasar Las sombras Líquidas Con alta Pigmentación De una El rubor Líquido Christian Multifuncional El lápiz Multifuncional Igual con Propiedades Antioxidantes Vitamina Y también Hidratantes Gracias a la vitamina E Protaje de los radicales Libres Como aquí vemos Y es lo que les Platicaba Que ya En esta época En la que Estamos viviendo Va a ser más común Encontrarnos Con productos Multifuncionales Porque Ya van a tener Muchas propiedades Muchas características Que nos van a dar Muchos beneficios En un solo producto Y a un precio Razonable A un precio Muy contenido Por supuesto Porque La situación Económica De algunas Personas Pues no va a ser La adecuada O sencillamente Como yo Les he Platicado Es más Cómodo Tener un producto Multifuncional Que tener Varios Aparte Pues el ahorro De dinero Es más Notorio Así que bueno Esto será más común Cuando Veamos Más lanzamientos En maquillaje Productos de cuidado Facial Y también Por supuesto Cuidado corporal O capilar Bueno Y Con Con el labial Extremo Comfort FPS25 Pues ya tendríamos Aquí Lo que serían Los lanzamientos De una Para este ciclo 6 Si Adquirimos Todos Tendríamos La posibilidad De tener Hasta un 40% De descuento Esto lo podemos Ver también Más a detalle En la revista Ahí viene la promoción Pero ya estamos Aquí Pues con este aviso Ya lo podemos Checar Igualmente Todo día 20% De descuento En sedesodorante Invisible En crema Los repuestos También Es momento De aprovechar Si ya se nos Acabaron 25% De descuento Y esta crema Y esta crema Que también Salió Realmente Muy muy buena Vamos a ver Bueno Vamos a ver Este descuento En cuidados Para rostro Maquillaje Y perfumería Este es un ejemplo Del 30% De descuento Que podremos Obtener En ciclo 6 El ejemplo Es la crema Facial Hidratante Para todo tipo De piel Cronos Con ácido Y alurónico Recuerden Que va a haber En maquillaje Y perfumería También En cuidados Del rostro Hasta un 30% De descuento Y fases También No puede Faltar Como nos Indica Aquí En ciclo 6 Estarán Ya Disponibles Invita Y gana En opción 1 Nos da Este Ode Toilet Encanto De flores Y en la opción 2 El Ode Toilet Inch Pink Realmente Aramas Muy Muy Ricos En lo personal Me gusta más Inch Pink Aquí está Camino de crecimiento Recuerden Todo El Contenido O la información Respecto a Cómo funciona Y también Al canje De puntos Por regalos Como Electrodomésticos Ajá Línea blanca Todo eso Lo pueden ver En su oficina Virtual Se van al menú Y entran a Lo que sería Camino de crecimiento Que de hecho Ya se actualizó Ya hay Información Actualizada Ya está Colocada Disponible Mejor dicho Ya está Disponible En la oficina Virtual Pueden descargar Todos los PDFs Que pueden hacer Para descarga Ya Como les decía Como les indicaba Con la información Actualizada Es muy importante Que comprendan Esto Porque Es algo que Luego nos falla Les falla A los nuevos Integrantes A las nuevas Consultoras Ese solamente Estaba un ratito Leyendo Y repasando De que trata Para entender Con claridad Que realmente Que una de crecimiento Es muy sencillo De comprender Inclusive Pues de llegar A niveles Como Ya zafir O diamante Que ya son Los últimos En base A nuestras ventas Entre mayores Ventas Hagamos Pues más fácil Llegaremos A lo que serían Los beneficios De cada nivel Entre ellos Lo más importante Sería un mayor Descuento Por supuesto Y Por otro lado En el mismo Camino de crecimiento Tenemos El kit Plata Solamente Se accede Una vez Al momento De subir Justo Al nivel O color Plata Solamente Una vez Se puede Obtener Este kit Que tiene Más de 55% De descuento Vemos Este kit Lumina Cronos Echos Y todo Día Así como Un producto De una Que podríamos Obtener Con este Descuentazo De 55% Solamente Está disponible Del ciclo 1 Al ciclo 9 De 2024 Que es el Primer periodo De camino De crecimiento Aquí está El código Para que lo puedan Solicitar Una vez que ya Hayan subido A nivel Plata Ya sea En el ciclo 1 2 3 Hasta 9 Es válido Mientras Ya subamos A plata Ok Se puede Obtener Este descuento Para Comprar El kit El kit De crecimiento Por crecimiento En el De plata Como dice Aquí Precisamente Ahora bien Aquí está Otro Kit Que No estaba Disponible En el Ciclo Anterior Vamos Vamos a leer Un poquito Y dice En este ciclo Accede a un kit Imperdible Con productos Favoritos De cronos Llévatelos Con un 40% De descuento Solamente Es Como dice Aquí Para consultores Oro Zafiro Y diamante El precio De este kit Desde 2087 Y ya con La promoción Del 40% De descuento Quedarían 1252.20 Aquí está El código De este kit Especial El cual contiene Agua Amicinal Purificante Un sedum Intensivo Antioxidante Es este Este huele muy rico Funciona también Bastante bien Ya lo he probado Y esta Crema facial Acua Biohidratante Renovadora Y una bolsa Chica De papel Craft Como vemos aquí Un kit Francamente Muy muy bueno Solamente Para Consultoras O consultores Que ya se encuentran En oro Zafiro Y diamante Para este Ciclo 6 Y bueno Aquí están Otras tablas Que nos indican Cuantos regalos Podríamos acceder En base a nuestro Monto de ventas Que ya lo vimos Con más claridad En la tabla Que se presentó Al inicio De la consultoría Pueden checarla Y si no están seguros Igualmente Por ahí está Otro video Que pueden ver De De Natura Conecta También Les explica A detalle Así brevemente Los regalos Que se pueden Obtener Para este Ciclo 6 Entonces Otro En el principio Un resumen Mejor dicho De lo que serían Estas Estas tablas Con las franjas De Especiales De este Ciclo 6 Como ven Esta Mecánica Va a estar activa Durante todo el ciclo Solamente Lo que sería Para La primera semana Vamos a ver De nuevo Sería este Aprovechen Los descuentos Adicionales 10% De descuento Adicional En la compra De este regalo Durante los 7 Primeros días Del ciclo Que estos son Promociones Válidas Solamente Para Consultoras O líderes Mientras que La apertura De franjas Es válida Durante todo el ciclo Y para Todas las consultoras O consultores De Natura México Así es En sello Sería El proceso O la mecánica De regalos Para De franjas Para Ciclo 6 Y otro Lanzamiento Sería Este Organizador De joyas Vemos que No No es tan Grande Es un Es pequeñito 10 centímetros Por 10 centímetros Y un grosor De 5.5 Ahí está El material Del que Está Hecho Y es montable Tiene 4 compartimentos Este es un Regalo Para Perdón Un lanzamiento De creer para ver Para ciclo 6 Recuerden que De esto no generamos Ganancias Los que vendemos Simplemente Esto va A Todo lo que se Genere de aquí Las ventas Lo que compremos De creer para ver Van para Directamente Para el fondo Que pretende Contribuir Con la educación En México Esto es Por ejemplo Si no estamos Acostumbrados A donar O Por alguna circunstancia Se nos dificulta O De plano Se nos olvida Hacer un donativo O Cuadllubar En En algunas Causas Sociales Lo podemos Hacer a través De creer Para ver Y además Estos Los podríamos También Adquirir Para tenerlos Como regalos Como un Presente Productos De muestra Igualmente En nuestro Stock Para regalar A nuestros Clientes Más frecuentes Y esto Bueno También ayuda A que Pues la marca Este Digamos que De forma Un tanto Permanente En En los Pensamientos O en la En la vida De las De los clientes De las personas Con las que Tenemos contacto Porque Bueno Creer Para ver Se asocia Indiscutiblemente Con Natura Y con sus Causas Sociales De igual Forma Que Eso sería Aquí en este Caso Lo más Importante ¿No? Porque estamos Adquiriendo Estos Productos En la Razón De fondo Porque Es que Existen Los productos De querer Para ver Y bueno Pues ya Finalizamos Ciclo 6 Como ven Hay muchas Posibilidades De generar Muy buenos Ingresos A través De las Franjas Ya Especiales Las franjas Abiertas Los kits De productos Con descuento Especial Por supuesto Invita y gana Y los kits Exclusivos Por ejemplo Para cuando Sube esa plata Oro Zafiro Y diamante Que es lo que Acabamos de ver Hace un momento Las herramientas Digitales También nos van A ayudar Precisamente Con esta labor De ventas Ya tenemos La app Disponible Para ello Y compartir Información Que ahí Se encuentra Exclusiva Para teléfonos Celulares Ajá También Nuestro E-commerce Pues ya Si hicieron Su página También la pueden Aprovechar Pueden hacer Algún Cuponcillo Por ahí También Descuento Y de igual Forma Aprovechar Las herramientas Que sería Universo Natura Teclado Natura Mis posteos Y por supuesto El canal Natura Connecta Un canal de Youtube Que siempre Tiene información Relevante Lanzamientos Tutoriales Novedades En este caso También aquí Lo que sería Descubre tu ciclo Que es Justamente un video Especial Un video Blog Que En el que Se nos muestran Los Lanzamientos Que tendremos En cada ciclo De que estemos Comenzando Y bueno Aquí No olviden También De las muestras Códigos De las revistas Para el siguiente ciclo Ciclo 7 Que ya También ya está A la vuelta De la esquina Muy bueno El especial De los papás También ya lo pueden Descargar De su sitio web Regalos Para el día Del padre Y las revistas Especiales Son los folletitos Que solamente Es el concentrado De regalos Para este ciclo 6 Otra Cuestión Que debemos Destacar Es que Hay envíos Gratis Para todas Las personas Nuevas Que Inquerecen A la natura Durante los primeros Cuatro ciclos A partir De este ciclo 6 Ok Que por ahí Me habían preguntado Pero Todavía no estaba Activo Este Beneficio Sino que es A partir De ciclo 6 Justamente Cuando empiece Este importante Ciclo Y Es importante Destacar Que debe ser Un pedido De 1350 O más Si es menor Pues si se va a cobrar El envío Y Bueno Con eso Finalizamos Lo que sería Ciclo 6 Las posibilidades De generar Ingresos Lanzamientos Y también Vivimos un poquito De lo que es Camino de crecimiento Y el lanzamiento De creer Para ver Así como los regalillos Bueno Eso los vamos a ver En momento virtual Porque Obviamente Pues aquí Nada más aparecen Lo que serían Los Los temas Importantes Para consultores O consultoras Y para Lo que sería Momento virtual Ya vamos a ver De que se tratan Los regalos Que igualmente Me imagino Que ya los pudieron Ver En la revista Ya la pudieron Descargar Y de esta forma Pues ya adelantar La promoción De este ciclo 6 Como siempre Un gusto Enorme Estar con ustedes En Este tipo de videos Que nos ayudan A comprender O a enterarnos Más bien De lo que serían Los lanzamientos Promociones Y oportunidades Que tenemos Para Generar ingresos En Bueno Ya En esta temporada En este día temático Un día muy bueno Una temporada muy buena Que pues Pues ya se viene Gestando desde Ciclos Ciclo Ciclo 4 5 Y el 5 Igual Hasta que bueno Ya Pues ya Habrá Este Este importante Ciclo 6 Bueno Como siempre Les deseo Grandes ganancias Un excelente ciclo Cierre del Del ciclo Anterior Y Bueno Pues comenzamos Con todo Nos vemos En el ciclo 7 Cuídense mucho Y Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto